PAM es una sacudida. Es un proyecto que iniciamos en el 2013 y es tratar de que emergiera un espacio de colaboración, de participación, de profesionalización, de experimentación de distintas titulaciones, de los másteres que impartimos en esta facultad. Esto es PAM, la muestra de arte contemporáneo y multimedia encargada de transformar los pasillos de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València y donde la pintura, la fotografía, la escultura y el resto de disciplinas artísticas y multimedia son protagonistas. Creo que es una oportunidad muy buena de, primero, tener la experiencia de exponer en tu propia casa, por decirlo de alguna manera, y que además es un trabajo que lo organizan tres másters diferentes, entonces realmente es un proyecto muy grande donde hay mucha gente involucrada y todos pueden participar, no sé, creo que es una buena oportunidad de moverse. Sobre todo una oportunidad porque es una visibilidad muy grande, viene gente bastante importante dentro del mundillo y tal, y luego sobre todo que ves obra de otros compañeros y se comparten experiencias, no sé, es una madurez muy enorme y una experiencia muy bonita. El propósito de PAM no es otro que promocionar el talento de los jóvenes artistas e involucrar en esta muestra a profesionales del sector cultural, instituciones y ciudadanos en general. Hay que decir también que lo podemos hacer gracias al mecenazgo que hace la Fundación Hortensia Horrero, que creyó en este proyecto desde hace ya tres años y sigue apostando por él, y gracias también a la ayuda suya podemos hacer muchas cosas que si no, no podríamos hacer con recursos propios. En el marco de PAM se ha organizado Short PAM, el certamen de cortometrajes producidos en exclusiva también por los alumnos. Hay algo muy interesante que hay una parte muy experimental y de eso se trata también este proyecto de la experimentación, y que entra, digamos, o tiene que ver con contenidos y formas de hacer o de trabajar lo audiovisual que escapa lo más convencionalmente comercial. Por tanto, tener esa posibilidad de trabajar en la filmoteca y luego además que en un cine, digamos, comercial, como es Cinesarago, incorpore esa programación, es muy interesante. Además, los más pequeños tienen su hueco en PAM, gracias a Minipam, donde pueden demostrar sus dotes artísticas. Se viene la facultad de niños que correten, que hablen con los artistas que están exponiendo. A los artistas les encanta, quiero decir, porque los niños no tienen prejuicios o una consideración de que es arte o no es arte, sino simplemente de manera espontánea se relacionan con los trabajos y hablan con los propios artistas. Más de 200 estudiantes de la Politécnica de Valencia, de la Universidad de Valencia y de la Escuela Superior de Danza han trabajado y trabajan en la cuarta edición de PAM. La muestra se difundirá por toda la ciudad gracias a Transporte, un concurso que permitirá a los alumnos expresarse libremente en soportes como autobuses o marquesinas. Recuerda que del 26 al 29 de abril la Facultad de Bellas Artes de la UPV acoge la cuarta edición de PAM, la muestra de producciones artísticas y multimedia. Gracias por ver el video.